¡Vamos, Marí! ¡Vamos, Marí! ¡Ay, no me lo siento! ¡Cantos de los dedos! ¡Ay, ay, ay! ¡Así dice! ¡Rocando y estomando! ¡Para olvidarme de mí! ¡Para olvidarme de mí! ¡Cantos de los dedos! ¡Cantos de los dedos! ¡Cantos de los dedos! ¡Cantos de mi corazón! ¡Cantos de los dedos! ¡Cantos de los dedos! ¡Cantos de los dedos! ¡Vamos, Marí! ¡Para olvidarme de mí! ¡Cantos de los dedos! ¡Vamos, Marí! ¡Cantos de los dedos! ¡A la verdad! ¡Así dice! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Para olvidar! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Sandore ¡sus de marcas! ¡Gracias! 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 ¡Buenos conocidos! ¡Buenos al día! ¡Buenos aliceano! ¡Vamooo...! ¡Eso...! ¡Qué belleza! ¡Gracias con los conjunto caravtones,! ¡Pareciéndome muchas felicidades! ¡Ay, que solo tu cariño en mi corazón! ¡Ay, no, no! ¡El cariño que me nervias de la cara! ¡Que me guste para la cochecha, como al rostro de él! ¡Que me guste para la cochecha, como al rostro de él! ¡Y no, no! ¡Qué como te no te guste para la cochecha, como a gente la mente en mi corazón! ¡Rece, que me guste para la cochecha, como a gente la mente en mi corazón! ¡Alto, che me guste para la cochecha, como a gente la mente en mi corazón! Enseguro con el que se conoce. Y la mamita lo pide con mi corazón. ¡Eso! ¡Hola! No importa. Aunque no me quedan sin cortar, aunque no me quedan. Yo tengo cuando mi mamita lo pide con mi corazón. Así como sabía con mi corazón. Ok, con mi papi, aunque no me quedan, Chicken. Porque si no monges sin contar, Every Maker. ¡Oh, weeks! Fängt a mi corazón, ¡ Otá sea! ¡Vamos! ¡Unico más! ¡Vamos! ¡Ale! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Amogeiniz! ¡Samba! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos los artistas! ¡Vamos! ¡Risas! ¡Vamos! ¡Eso! la vida lo dice toda esta la vida es de la vida como la vida la vida se termina la vida se termina la vida la vida se termina son 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 las son 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 sol ¡Osa, osa! ¡Osa, osa! ¡Osa, osa! ¡Con la frita, con la luna! ¡Qué pasó! ¡Osa! ¡Qué buena! ¡Osa! 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 ¡Llévame, lento, por la verdad! ¡A la tierra conmigo y se ve! ¡Sin un minuto sin olvidar! ¡Osa! ¡Osa! ¡Mañana me ven! ¡Osa! 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 ¡Ostan! ¡Ost! ¡Ost! Tira Tierra 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 Centro Tierra y una Houston Numera Feliz aniversario Cité se debe y se acaba a grande a cabo ¡S! 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 ¡Ai! 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 ¡Misagama! 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 ¡Gracias!